Bueno, estamos con Damián de visita aquí en Salto en la Noticia, promotor de ventas de Montanari Volkswagen, en este caso. Bueno, trabajando en Salto, Damián. Sí, Guillermo, ¿cómo te va? La verdad estamos muy contentos. Volvemos, vamos a estar trabajando toda la semana en la localidad de Salto. Bien, le comentamos a los vecinos de Salto y de las localidades cercanas que tenemos una propuesta muy, muy buena que les facilita llegar a un cero kilómetro. O sea que hoy es la posibilidad que ellos les den la oportunidad de llegar a un cero kilómetro. ¿Cómo? De la mano de Montanari, Volkswagen y Volkswagen Fábrica, se les va a financiar la totalidad del valor del vehículo a un precio mejorado, al mejor precio del mercado, bien, con cuotas fijas, sin interés y sin intervención de bancos ni financieras. ¿Con alguna entrega pactada en determinada cuota o eso lo van ustedes manejando con los clientes? Bien, exactamente. Tenemos entregas aseguradas en la cuota 3, en la cuota 12, en la cuota 15. Tenemos bastantes entregas pactadas. Lo más rápido que tenemos para quienes estén apurados, tenemos entrega pactada en cuota 3. Con un mínimo monto ellos van a poder estar retirando el auto. Así de simple. Es muy, muy sencillo. Y aparte las cuotas son muy accesibles. Cuotas que estamos hablando desde 2.000 pesos en adelante. Para el app, ¿no? Por ejemplo, el app tiene una cuota de 2.000 pesos fija, bien. Tenemos después lo que es el Gol Tren, 3 y 5 puertas, nuestro caballito de batalla. El Voyage, la Suran, bien. Autos de alta gama como por ejemplo el Polo, el Passat, bien. El Golf y para quienes precisen de un auto que sea de más utilidad, más espacio y de más fuerza, tenemos la nueva Amarok y la nueva Saavedro. Perfecto. Toma de usado. ¿Cómo se manejan ahí con la posibilidad de que el que tenga un usado y lo quiera entregar? Bien. Esta financiación, como te decía, es muy, muy buena. ¿Por qué? Porque acá el que tiene un mínimo ahorro le va a servir la financiación. El que solamente puede pagar la cuota le va a servir, como te decíamos, tenemos distintas entregas y distintos métodos de entrega. Y para el que tiene un auto usado se lo vamos a tomar. La idea es no entregarlo al concesionario ya que, bueno, les baja un poco el precio. Y para defender mejor el bolsillo lo que hacemos los vendedores es ayudarlos a vender el auto por afuera. En caso que no se vendiera se toma el vehículo. Pero bueno, eso queda con venir del cliente y como siempre digo, estamos para cuidarle el bolsillo al cliente. ¿Hasta cuándo? Me dijiste toda la semana. ¿Cuál es la forma de contacto entre los interesados y ustedes? Bien. Ellos van a tener que mandar un mensaje o una llamada perdida al 2477. 15-55-76-61. Simple 55-76-61. Un mensajito, una llamada perdida. Nosotros nos vamos a estar comunicando, le vamos a decir bien cómo es toda la financiación. Bien. Y que, bueno, aprovechen. Hoy la posibilidad está al alcance del celular. Porque con un mensajito ya van a tener el cero kilómetro. Es muy fácil. Es solamente animarse. Porque hoy se dan todas las posibilidades para que, bueno, el chico que recién empezó a trabajar pueda tener el auto. El hombre que trabaja y tiene un ahorro o un usado tenga su auto cero kilómetro. Hoy las posibilidades están dadas para todos. Y toda la gama de Volkswagen 100% financiada. Por último, preguntarte. Si esta promoción tiene plazo en cuanto a tiempos y cupos. Bien. Cupos tenemos, sí, cupos limitados que no ha enviado fábrica, como estamos ya cerrando el mes. Bien. Y tenemos la mejor opción, que es el 50% de descuento para iniciarse. O sea que a los que estén llamando y a los que les interese y hagan negocio, se les va a hacer un muy buen precio para iniciarse. Aparte del beneficio que ya tienen de que el auto les valga 30.000 pesos menos que en cualquier concesionaria. Ya que, como te decía, tenemos precio de fábrica y el mejor precio del mercado. Gracias, Damián. Como siempre, muy amable. Muchísimas gracias, Guillermo.